Venga, vamos, venga, bájalo, nadie, esto no tiene nada, Toño, nadie, esto no tiene nada. Ahí, ahí, chico. Tú le dices, tú le dices, tú le dices. Ahora, mira donde vas cogiendo estéril Dejala que fluya, cuando... ahí pasó así, déjala... Suéltate No, suéltate el paso, y cuando clava, tiras un poco de espacio Tienes que sueltar frente No, vamos Tienes lleno Tienes lleno Me lleno Yo soy el PANICO Tienes lleno Tienes lleno Tienes lleno Tienes lleno Pollo Si At the door for sympathy Not from me Hear me say One more chance to believe in that you can't even the score One more place at the table You always room for one more One more chance to believe in that you can't even the score One more chance to believe in that you can't even the score One more place at the table You always room for one more Room for one more That's good Yeah I love to hear you I love to hear you I love to hear you Let's go That goes around ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, perfecto! Tranquilamente. ¡Joder, chaval! Lo bordaste, Toño. Lo bordaste, Toño. No, pero... ...lo bordaste, ¡no lo calé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!